¿Cuántos años tengo leyendo el tarot? Déjame sacar la cuenta. 36 exactamente. Hace 36 años empecé esta fabulosa aventura de leer el tarot. Y a lo largo de 36 años, de verdad, he tenido todo tipo de historias. Un día voy a escribir un libro acerca de las cosas que me han contado o que me he enterado a través de las lecturas. Claro, habrá que cambiarles el nombre en primera porque ya ni me acuerdo. Pero una de las cosas que más me ha sorprendido son las diferentes preguntas que me hace la gente cuando vienen por primera vez a leerse el tarot o cuando están preguntándome información acerca del tarot. ¿Y a qué me refiero con estas preguntas? No es cuando me preguntan acerca de su vida o de qué les va a pasar. No, son esas preguntas que tienen como una sensación de miedo, como que hay un miedo colectivo acerca del tarot, pero nos encanta saber el futuro, pero al mismo tiempo nos atemoriza. A veces he pensado que el tarot es un poco como la inyección. Es necesaria, pero nos da miedo. Una vez que ya te lo leyeron la primera vez, estos miedos se superan y te das cuenta que ni siquiera era como te habías imaginado. La primera pregunta que me hace muchísima gente es si el tarot es algo malo. Primero tendríamos que definir qué es bueno y qué es malo, porque dependiendo del concepto de cada quien de bueno y malo, entonces sí diríamos si es bueno o es malo. Yo te diría, el tarot no es ni bueno ni malo porque es un lenguaje. Como cuando estás aprendiendo francés, chino, alemán, el tarot en las cartas tiene una serie de símbolos y estos símbolos tienen un significado. Y cuando se unen esos significados, te da información exactamente igual que cuando tú unes las vocales y te da ciertas palabras y luego te da ciertas frases y entonces empieza lo que es el lenguaje y una comunicación. Cuando estoy leyendo el tarot, estoy leyendo ese lenguaje que sucede entre lo que es tu vida y lo que las cartas me están diciendo. Ahora, cada quien tiene un estilo distinto de leer el tarot. No todos leemos de la misma forma. Durante muchísimos años cuando viví en Puebla, me dediqué a hacer un recorrido por todos los lugares donde había alguien que te leyera el tarot. Creo que conocí la mayoría. Lugar donde anunciaban que se leían las cartas, yo andaba ahí metida. Conocí muchísima gente interesante gracias a eso. Pero una de las cosas que más me llamó la atención fue el hecho de encontrarme con ese tarot y darme cuenta que a pesar de que cada quien tenía su estilo, había información muy fidedigna que gente que no me conocía tenía de mí. Y yo pensaba, ¿cómo es posible esto? La realidad es que me empezó a intrigar fuertemente. Hasta que me metí profundo en esta historia, en esta energía del tarot. Entonces fui descubriendo más y más cosas interesantes. Y me fui encontrando con más preguntas. Por ejemplo, otra pregunta que tendría que suceder y que es muy clásica. ¿Es verdad que si me leo el tarot, me va a caer del cielo una maldición? No, no es verdad. No te va a caer ninguna maldición porque lo único que va a pasar es que se van a interpretar las energías que tú tienes a través del tarot como un lenguaje y no va a venir ninguna maldición. ¿Quién te ha hecho creer que leerte el tarot te va a llevar a que te maldigan? No, es más fácil que te maldiga tu vecina porque te estacionas enfrente de su porch. O es más fácil que te maldiga tu suegra porque no le cuidas bien al hijo. Definitivamente. Otra pregunta clásica, pero esta de verdad que me siento así como que solo los iluminados pueden leer el tarot. No, no es cierto. El tarot es como la música. La parte psíquica que todos llevamos dentro es como la música. Te aseguro que si le pones suficiente práctica, una persona puede aprender a tocar la guitarra. Ahora, que aprenda a tocar la guitarra es una cosa y que la toque como Chamín Correa es otra cosa. Así que definitivamente hay quien nace con la habilidad y el oído musical y hay quien definitivamente mejor que lo siga intentando y le siga practicando a ver si algún día le salen las mañanitas por lo menos un poquito bien. Lo mismo sucede con el tarot. La parte psíquica es algo que traemos de forma innata. La cantidad de psiquismo o intuición dependerá de las vidas que hayas tenido anteriormente y de la evolución que hayas estado teniendo. Entonces, es como la música. Habrá quien se aprenda el significado de las cartas del tarot y te cuente la clásica lectura. Un hombre joven a las puertas de tu casa trayendo un regalo muy pronto. O habrá quien te diga, aquella persona que tanto te interesa te anda buscando y seguramente te va a encontrar, pero tú no quieres verlo. No quieres verlo. Ah, ¿verdad que suena diferente la historia? Otra pregunta más. Otra pregunta más que suelen hacer constantemente. ¿Todos los tarots son iguales? No, definitivamente los dibujitos del tarot van a cambiar. Pero hay una cosa que hace único y exclusivo al tarot y que de ahí se desprenden otras cosas, que seguramente no lo sabes. El tarot consta de 78 cartas, de las cuales 22 se conocen como arcanos mayores. Estos arcanos mayores siempre invariablemente van en el mismo orden y tienen el mismo significado. No importa si el tarot lo hizo Salvador Dalí, porque hay un tarot de Dalí que es muy bonito, pero es muy caro evidentemente. O es el tarot Rider, o es el tarot cósmico, o es el tarot de la conchinchina que tú quieras. Tiene que llevar el mismo significado, los mismos símbolos. Hay quien le omite, hay quien le pone de más, pero la importancia del tarot son los símbolos. Hay tarots que son muy difíciles de leer porque ahora les llaman minimalistas, no tienen ni símbolos, no sé cómo los leen. Pero hay otros que son demasiado rebuscados y que definitivamente terminas perdido en el horizonte. Cada quien se acopla con el que quiere. 22 arcanos mayores, 56 arcanos menores. La baraja de 56 arcanos menores corresponde a las cartas que se denominan gitanas. Sí, seguramente alguna vez, si te gusta leerte, te has encontrado con la lectura de las cartas gitanas. Pues son las 56 cartas de los arcanos menores del tarot. Y si a esas le quitas el rey, la reina, el príncipe y la princesa, bueno, pues entonces ya nos van quedando 40 cartas. ¿Y esas 40 cartas cuáles son? Nada más y nada menos que lo que se conoce como las cartas españolas. Ahora todo tiene sentido. El tarot nace de unas tablillas que se encontraron en Egipto que se llaman las tablillas de Thoth. Estas tablillas tenían cierta información con ciertos símbolos. A lo largo del paso de los años se les fue agregando mucha información de astrología y se complementaron. Pero toda tablilla de tarot que se respete tiene orígenes comunes con las tablillas de Thoth del antiguo egipcio. Esto nos lleva a otra pregunta que me hacen muy comúnmente. ¿Quién lee el tarot necesariamente sabe de brujería y magia? No, no, no. No sé por qué en algún momento de la historia del psiquismo se asoció que todo aquel que sabe leer el tarot sabe necesariamente de brujería y de magia. Eso no es cierto. Son dos cosas diferentes. Esto es como si yo te dijera, oye, ¿todo el que habla chino sabe Feng Shui? No, pues no. Evidentemente que no. Entonces, una cosa es entenderle al idioma de las cartas y otra cosa es que te instruyas en los temas de magia, de alta magia, de la magia de colores, de la brujería, de la santa brujería y de todas otras cosas que Paquete las mencionó aquí, si nada más luego las van a usar en tu contra, ¿verdad? Así que no, definitivamente no es requisito saber de brujería y magia para poder leer el tarot. Y definitivamente una pregunta que siempre me ha desconcertado mucho es que le tenemos mucho, pero mucho pánico, miedo, terror, angustia al número 13. Pero cuando me preguntan, ¿es verdad que la carta de arcanos mayores número 13 está maldita? No, 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 no. Bueno, eso ya es caer en el delirio. La carta número 13 corresponde a la carta de la muerte. La carta de la muerte puede significar el signo de escorpión, puede significar que algo llega a su fin, puede significar que alguien físicamente muere, puede significar que se termina tu relación, que se acaba una etapa, puede significar que llegaste a lo último, al final de algo. Pero no necesariamente tiene que ser malo, porque el final de algo puede ser, por ejemplo, que terminas la preparatoria o que llegaste al final del tiempo de espera de un embarazo. O sea, no necesariamente tiene que significar la muerte de una persona. Sin embargo, como mucha gente no sabe realmente interpretar las cartas o el lenguaje del tarot, entonces, ¿qué es lo que hace? Se engaña y sale la carta número 3 y dice, aquí lo estoy viendo, aquí lo estoy viendo, te vas a morir muy pronto si no hacemos algo inmediatamente. No te dejes engañar, porque la combinación de tres cartas nos da el sentido de una interpretación del tarot. Una carta por sí sola realmente es más complicado interpretarla, a menos que estés haciendo una pregunta precisa, concreta, sobre un tema que tenga que ver en la salud. Y te sale la carta de la muerte, pues ahí sí dile a la persona, ¿sabes qué? Muy pronto cambiarás de plano. Y algo que sí te quiero decir, la gente piensa que lo que sale en las cartas del tarot es totalmente inevitable. No, no es así. Imagínate esta comparación. Imagínate que estoy en un helicóptero, o más fácil aún, imagínate que estoy manejando un dron y que desde la pantalla del dron puedo subir y ver cómo está tu vida. Tu vida es como una especie de laberinto. Y en ese laberinto tú necesitas tomar las mejores decisiones. ¿Cuál sería la función del tarot? El tarot sería ese instrumento que vamos a tener para ver desde arriba cuál es la mejor salida y cómo sales lo mejor librado posible. Entonces, este lenguaje del tarot nos va a dar la información necesaria para que tú tomes las mejores decisiones. Sí es cierto que muchas de las cosas que salen en las cartas, en la lectura del tarot, vienen a cumplirse, porque esa es parte de lo importante. Es el lenguaje del que estamos hablando. Esa información que tú estás transmitiendo a través del lenguaje de las cartas del tarot es súper importante, porque te va a hablar de ti y de lo que viene para ti. Ese ser superior que está en tu entorno, en tu energía, en tu aura, está brindando esa información, pero es tu libre albedrío el que te llevará a tomar ciertas decisiones. Ahora, ¿hay información en el tarot que le des la vuelta por donde le des la vuelta? Brinques por donde brinques, vas a volver a caer en el mismo punto. Y para eso muchísimas historias lo constatan. Hay personas que han regresado después de 15 años y me han dicho, oye, me salió todo lo que me dijiste en el tarot. Y yo con cara de, ah, ok, ¿y qué te dije? Porque después de 15 años evidentemente no me acuerdo. Déjame platicarte algunas historias. Por ejemplo, una vez vino una chica que esa historia se me quedó muy guardada en el corazón. Ella se casaba 15 días después del día que vino. Y me vino a preguntar cómo le iba a ir en la boda, cómo iba a salir todo. Y cuando abrimos las cartas, recuerdo que le salía que no se iba a casar con la persona con la que ella estaba comprometida. Y le dije, no sé cómo, pero tú vas a conocer en un viaje a una persona que te va a robar el corazón y es el verdadero amor en tu vida. No, 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 no. Imposible. No. Bueno, ese día se fue hasta sin pagar. Salió de aquí furiosa, enojada, brava, iracunda. No, 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 no sabes. Pasó el tiempo. Yo dije, bueno, pues es lo que salió. Pasó el tiempo. Y después de algunos meses regresó a una siguiente lectura. Y me dice, ¿sabes quién soy? Evidentemente no me acordaba de ella. Se veía un poco diferente. Me dice, soy la persona que vino. Y me dijiste que no me iba a casar con mi novio, con el cual estaba comprometido. Y me faltaban 15 días para la boda. Me fui a comprar mi vestido de novia que estaba previamente encargado, medido, probado. Y le iban a hacer los ajustes. Me fui a Miami. Tomé el vuelo. En el vuelo conocí a una persona que se me hizo encantadora. Guapetón. Me llamó la atención. Pero uno dice, ya me voy a casar. Así que, pues, mejor me concentro en otra cosa. Sin querer, por alguna razón, terminaron compartiéndose el teléfono. Y estando en Miami, porque ella le contó a él que iba por su vestido de novia. Estando en Miami, él le marca y le dice, ¿te invito a cenar? ¿Vamos en buen plan? Bueno, esa cena terminó en romance. Ella terminó diciéndole al novio que había conocido una persona espectacular. Que ya no quería regresar a México a casarse con él. Y, pues, bueno, debe haber sido muy duro que le rompiera el corazón a él. Pero ella se dejó llevar por ese instinto. En ese momento, ella ni siquiera estaba pensando en lo que yo le había platicado. Fue hasta que regresó a Mérida tres meses después, cuando una de sus amigas le dijo, oye, pero si eso te lo dijeron en el tarot. Y estabas furiosa porque decías, jurabas y perjurabas que te ibas a casar con el que entonces era tu novio. Terminó casándose con el otro chico. Y terminó llevando una relación bastante feliz. Y hace poco acaba de venir. Porque también le salieron vaticinados a algunos hijos que ya se le cumplieron. Y bueno, así como esta historia, te puedo contar de miles de historias que han pasado por aquí. Y que en algún momento no nos gusta lo que nos está diciendo el tarot. Pero yo no te voy a decir lo que tú quieras escuchar. Yo te voy a decir, si tú vienes a una lectura de tarot, lo que dice el tarot. Si tú no estás de acuerdo, ese ya no es mi problema. Ese ya es un problema de tu vida, no mío. Otra cosa que me preguntan mucho es si la persona que está haciendo la lectura. O sea, la persona que es el psíquico o el lector, en el peor de los casos, el lector de tarot nada más. Bueno, si trabaja con el bajo astral. Porque muchas personas mezclan el tarot con la brujería. Y como te decía, no es lo mismo tener información del tarot que haber estudiado magia. Son dos cosas distintas. El bajo astral, para los que no lo saben, es la energía que se mueve con las larvas parasitarias y con el dominio hacia la otra persona. ¿Y qué es lo que sucede? Que en muchas ocasiones, cuando yo estoy teniendo un tarot en mis manos, tengo toda la información que está saliendo de ti. Y si empiezo a decirte parte de esa información, muchos de los lectores de cartas, no los psíquicos o no los que tienen ética profesional, empiezan a quererte manipular para sacarte provecho y sacar de ahí una tajada bastante grande de sus intenciones económicas. Entonces, en muchas ocasiones, esas personas sí mueven el bajo astral, pero por toda la energía negativa y nefasta que están tratando de aprovecharse de ti. Ejemplo, ¿has ido alguna vez o has escuchado alguna vez de esos lugares donde todo mundo tiene una brujería? Yo no sé cómo le hacemos para tener tantos panteones en donde hay más entierros de vivos que de personas que ya fallecieron. Porque tiro por viaje, viene la gente diciéndome, es que me dijeron que me tienen enterrado no en uno ni en dos, en tres panteones al mismo tiempo. Me hicieron un trabajo de brujería mortal. Sacas las cartas y dices, no, no es cierto. Y en muchas ocasiones, casualmente, si no te lo quitaban en ese momento, se iba a ir alguien de tu familia. Esto quiere decir que te están asustando, que te están manipulando. Y eso sí es un bajo astral. Y qué poca los que hacen eso. Ojalá que las malas vibras les caigan encima y les pase todo lo que quieren para otros a ellos mismos. Recuerda que toda esa energía que se genera cuando alguien le desea un mal a alguien más o cuando se aprovechan vilmente de otra persona se llama karma. Y ese karma, que es la deuda que te estás adjudicando por decir algo que no estás viendo en el tarot o que no estás interpretando y que nada más le conviene a tu bolsillo. Ese karma se conoce como un karma instantáneo. Y no lo sé, tal vez, tal vez no lo sepas si estás haciendo este tipo de prácticas. Pero tus karmas instantáneos se adjudican a las personas que más quieres. Y seguramente las personas que más quieres serán tus hijos, tu pareja o tus padres. Así que yo que tú me la llevaba con mucho, mucho cuidado. Otra pregunta más que tenemos y que es muy común es si puedo leer las cartas del tarot, ¿puedo leer cualquier carta? Pues mira, yo te voy a decir mi experiencia personal. Como ya te dije, el tarot se divide en diferentes barajas al mismo tiempo. Tenemos la 78, que es la carta del tarot completa. Luego tenemos 22 arcanos mayores, 56 arcanos menores, la baraja gitana y también tenemos lo que es la baraja española. Pero alguna vez, dentro de las curiosidades, me puse a analizar los naipes. Sí, los naipes con los que tú juegas todo mundo, con los que se va a Las Vegas. Y entonces me di cuenta que el significado de los naipes también tiene coincidencias con el significado de las cartas españolas. Entonces sí podrías leer diferentes tipos de baraja una vez que ya hables el idioma del tarot. Esto se hace cuenta como si dijéramos, hablamos español, pero no es lo mismo el español yucateco, el español norteño, el español de los chilangos, el español de los colombianos, el español de los cubanos, el español de los argentinos. Y ahí le puedes ir sumando. De la misma manera, hay diferentes barajas que podemos interpretar una vez que tenemos los conocimientos del tarot. Así que sí, sí se podría leer varias cartas, varias barajas del tarot. También habría que pensar esa pregunta que luego hacen, que la gente piensa que si coloco ciertas cartas de determinada manera y te las enseño, voy a hacerte brujería. No, ojalá fuera así de fácil. La brujería es cara. La brujería cuesta mucho dinero. Quien te diga que te está haciendo brujería y apenas le alcanza con el salario mínimo es mentira. Porque a menos que haya pedido un préstamo en Coppel, pues no sé de dónde va a sacar tanto dinero para hacer brujería. Porque la brujería, la brujería, la magia negra de alta escuela es cara. Así que hay que tener cuidado de no confundir una cosa con la otra. Ahora, lo que andan circulando por ahí en el internet de cómo vas a amarrar el calzón y le vas a dar nueve vueltas con un lazo para que esa persona te ame por toda la vida. Bueno, esas cosas no siempre son brujería. A veces son solamente un intento, una llamarada de petate de hacer que la otra persona se interese realmente en ti. Porque la brujería viene de lo que está relacionado con la alta magia. Y como todo en la vida es blanco o es negro, hay sus vertientes. Entonces, siempre todo para tener un equilibrio necesita tener un positivo y un negativo. Si no, no existe. Todo lo que existe en el universo siempre va a tener un positivo, un negativo, un blanco, un negro, una magia blanca, una magia negra. Siempre, siempre. Entonces, no te andes confundiendo. Realmente, para que te hagan brujería se necesita de un buen presupuesto. Entonces, no todo el mundo va a estar interesado en gastarse su dinero, que con mucho trabajo se lo gana, para andarte colgando, pues, ahí milagritos. Ahora, de que la brujería existe, existe. Y de que hay gente que la practica y le ahorra para que ese muchacho que tanto le gusta, sí, ese muchacho tímido, callado, inocente, de lentes, que estaba ahí como que todo, todo ahí, pues, solito, pues, siempre habrá un roto para un descosido. Y a lo mejor esa chica se obsesiona con él o ese otro chico se obsesiona con él y entonces está buscando que le corresponda. Pero antes de llegar a una magia negra, hay muchas magias anteriores. La magia roja, que es normalmente la magia que más se utiliza para las cuestiones del corazón, para las cuestiones del amor. La magia roja se conoce como la magia de Marte y Venus, la magia del amor verdadero, la magia del hazme caso, de la magia del por lo menos llévame a lo oscurito. Esa es la magia roja. La magia del dinero es la magia verde y está relacionada con la magia para abrir los caminos para la prosperidad. La magia de la salud se conoce como la magia blanca en su mejor expresión. Es la magia del equilibrio y la sanación. Y luego viene la magia verde, perdón, la magia negra. Y luego viene la magia de la santísima muerte y de muchas otras cosas más que, como ya te dije, no te voy a estar mencionando aquí para no andarte dando ideas. Así que mejor, mejor vamos a contestar algunas otras preguntas que se me ocurran. Por ejemplo, a ver, ay, el clásico, el clásico, clásico. ¿Me quiere? Pues mira, amiga, él está un poco confundido, no sabe exactamente si lo que siente por ti es amor, tiene sus dudas, por eso se ha alejado, se ha distanciado y está realmente queriendo explorar otro tipo de situaciones emocionales, se está probando por otro lado. Y tú deberías de entrar en una etapa donde busques también expandirte emocionalmente. ¿Pero me quiere? No, no te quiere, ¿cómo te lo digo? ¿Directamente o sutilmente? La verdad es que 36 años de lectura de tarot me han llevado a veces a ser demasiado directa. Sé que muchos me lo han agradecido y otros no mucho me lo han agradecido, pero al final todos saben que aquí les decimos la verdad. Y una de las cosas por las cuales siempre decimos la verdad es porque solo estoy interpretando lo que esta baraja dice. Y en esta baraja tenemos la suficiente información para que cuando tú la hayas barajeado y me hagas una pregunta, saquemos tres cartas, las que tú quieras, y con solo tres cartas vamos a poder tomar la respuesta. Esa respuesta que seguramente ya te está interesando conocer, pero si te está interesando conocer, te voy a pedir que le des un like a este video, lo compartas con las personas que sepas que le gustan estos temas y sobre todo suscríbete ahí donde está la campanita y ponle que te avise cuando haya un video nuevo para que siempre te mantengas completamente informado de lo que está sucediendo. A mí me encanta cuando me hacen preguntas y me preguntan cosas que tienen que ver con el tarot y me preguntan cosas que tienen que ver con la magia y todo lo que estamos haciendo aquí. Pero lo más importante es cuando me preguntan acerca de temas que ustedes quieren saber porque es una guía para que sepamos de qué vamos a hablar la próxima ocasión.